Y aquí tienes otra de las unidades que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti cliente exigente. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha en realidad. Aquí tienes el Mazda 3 Sport que estaba buscando. Estándar, 6 cambios, sonroof, equipo de sonido Bose y con alrededor de 40 mil millas. Si te quieres economizar miles de dólares versus comprarlo nuevo y quieres un auto tope de línea, ya lo encontraste en Magic Auto desde Ponce. Observa su pintura blanca perlada en relucientes condiciones. Observa su frente mega deportivo y elegante a su vez. Focos de niebla, aros Sport. Esta unidad tiene frenos de disco en la parte posterior, motor 2.5 litros, 4 cilindros y transmisión estándar 6 cambios. Aquí tienes el sedán familiar y mega deportivo que tú estabas buscando. Observa su pintura en óptimas condiciones. Observa sus aros, sus frenos de disco en la parte posterior. Sus gomas en nítidas condiciones y obsérvalo por debajo en relucientes condiciones. Como solamente Magic Auto se esmera en conseguirlo. Mira, ya esta unidad tiene tintes de privacidad, vent visors instalados. Observa el área frontal. Observa sus gomas. Y observa la suspensión. Como solamente Magic Auto se esmera en enseñarte todos los detalles. Como no lo hace ningún dealer en Puerto Rico. Te trae retrovisores con su señal, vent visors y tintes de privacidad. Y tiene sunroof también. Ahora quiero que te deleites con el interior que está brutal. Observa sus paneles, doble tono, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería Sport y sus butacas Sport. Observa el descansabrazos. Transmisión estándar, seis cambios. Observa la butaca del pasajero. Los paneles. Sistema premium de sonido. Marca Bose. Sonroof. Quiero que vea el sistema de sonido Bose. Oriental. Esta unidad también te trae controles de radio en el guía. Cruise control. Bluetooth. Bueno, esto lo tiene todo. Lo que necesitas es estar en tu marquesina. Quiero que sigas observando todos los detalles de este Super Mazda 3 Sport, año 2010. Observa los paneles. Y observa la tapicería en impecables condiciones. El cuenta con spoiler de baúl, ya instalado de fábrica y observa el baúl mega amplio y en nítidas condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Mazda 3 Sport, año 2010, estándar, 6 cambios, acomode en su presupuesto. Tienes un motor 2.5 litros, 4 cilindros, transmisión estándar, 6 cambios, ya verificado, inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Auto. El auto se encuentra en óptimas condiciones y listo para que llegues a Ponce y empieces a disfrutar de él. Dime que no está espectacular este Super Mazda 3 Sport, año 2010, que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti, Magic Autocorp, desde Ponce, solo en Magic.